Aló, ¿qué pasa? Tienes motolito. ¿Y qué pasó? No, hay un problemita, pana. ¿Qué pasa? La gente está en el peaje. Coño, pero qué hijo de puta son. Dale, dale, dale pa' atrás. Nos vamos volando. Dale. Desde el 2011 al 2070, medio millón de kilos sacamos cuenta. Nos repartimos igual en las ventas. Todo el mundo millonario y sobran 90 kilos. Lo que son también pa' repartirlo en gajos. Tú sabes, pa' que no hay ningún lío. Un arsenal de ataques perdidos y el ADN que ya quiere su efectivo. Roncando, lo dejamos en el peaje. En un jet criminal cruzamos en el aire. Fuerte la queo porque aquí el desaire. Si hay un atrilleo no puede valer. Tranquilo, no estamos contando el efectivo. Con una casa va por si llega un vivo. El dominicana se vive activo. Y tú el que se pase a batir huatilo. Hay que ser puro en los negocios callejeros. Porque hay un full que te rellena de agujeros. En R.D. le dimos vacaciones al miedo. Y tenemos una agenda que nada más pa' los huideros. Hay que ser puro en los negocios callejeros. Porque hay un full que te rellena de agujeros. En R.D. le dimos vacaciones al miedo. Y tenemos una agenda que nada más pa' los huideros. Tengo miedo, le damos entelato a los huideros. Debajo del solazo, debajo del aguacero. Yo no barajo ni dulce en el financiero. Cuanto completo en mi bolsillo lo que quiero. Pendiente por si me acechan pa' darme fuego. Moca por si se vira lo gatillero. Cero confianza, cien de reflejo. Cuento con Dios conmigo y con mi hierro. Solicito siempre el apoyo callejero. Que me den el corte hasta termino el ruidero. Nunca me doblo con los panas veladeros. Ley de la calle, plomo dinero. Siempre conforme, nunca me quejo. Tiro pa'lante, no retrocedo. Camino firme, no tengo miedo. Nuevo talento, siente mi juego. Hay que ser puro en los negocios callejero. Porque hay un full que te rellena de agujeros. En R.D. le dimos vacaciones al miedo. Y tenemos una agenda que nada más pa' los huideros. Hay que ser puro en los negocios callejero. Porque hay un full que te rellena de agujeros. En R.D. le dimos vacaciones al miedo. Y tenemos una agenda que nada más pa' los huideros. Los mexicanos, específicamente las romanas. Se escape a diario, se busca la lana. El que no se busca se queda con todas las ganas. Y el que así se busca sale desde la mañana. En pinta, mujeres, monturas, metales. Frío con los delincuentes y con los federales. Una habitación nada más pa' los medales. Prendas como para algunos comerciales. Ciento millones, barcos internacionales. Noventa aparatos que también hay que llegar. Un complot de tigres que todos sus criminales por sus cuartos ejecutan. Aquí yo señale. Dos mil setenta, la evolución. Pared de décadas en esta canción. No me dio tiempo en la introducción. De Gold Inc. El Trump. Hay que ser puro en los negocios callejero. Porque hay un full que te rellena de agujeros. En R.D. le dimos vacaciones al miedo. Y tenemos una agenda que nada más pa' los huideros. Hay que ser puro en los negocios callejero. Porque hay un full que te rellena de agujeros. En R.D. le dimos vacaciones al miedo. Y tenemos una agenda que nada más pa' los huideros. Aló, Trump. ¿Qué es lo que? Me están siguiendo otro. Me están siguiendo. ¿Qué hago? Oye, oye, no te desespere. Ve a mi casa, rompe la puerta. Manga noventa mil dólares que hay. Abajo el colchón. Y piérdete. Ya tú sabes. Tú no me habito. Yeah. Beltran Music. DJ Townie. Player de lo mío. Mi sangre. Janko Flow. Jonathan. Kid Jesus. Anthony. La pochada no está loca. Rezen Peace. Mi hermanito Eliezer. Espero que te dejen el cielo, manito. Tú sabes. Esforzándonos. Yeah. El tron. De Gold Inc. Tú sabes. Esto se bregó en. Pasado de Liga Studios. Tú sabes.